Aparte que lo que emanciparía esta canción, que ya es un hit nacional, que es el tema más escuchado de la música criolla en el mundo, fusionarlo con la música reggae, que no es nuestro género musical en tendencia, eso lo haría algo más internacional porque ponemos la canción del maestro Luis Silva con esa composición tan hermosa, con esa interpretación tan bella, pero en estos ritmos que son mundiales, eso yo aspiro y espero de que va a multiplicarla aún más. ¿Para hasta dónde pudiera llegar? Bueno, porque es, en lo personal, es el tema que más me gusta de la música criolla y si voy a rendirle tributo a alguna música, ¿qué no mejor que la nuestra? ¿Y qué no mejor o quién no mejor que rendirle honores al maestro Luis Silva? Que para mí es uno de los intérpretes más grandes, no solo de la música criolla, sino de la música y del arte en Venezuela. Ahorita está disponible solo en YouTube y a partir de la semana que viene va a estar en todas las plataformas digitales, Deezer, Apple Music, Spotify, en todas esas vamos a estar disponibles y en los perfiles de ella y el maestro Luis Silva también. Yo creo que me la pusieron en la barriga, yo estaba en la barriga. Sí, pero sí, de muchacho, más muchacho de lo que estoy ahora, sí la viví mucho por inducción de mi familia, que le encantaba y creo que eso me lo inculcaron o inocularon de manera directa e indirecta. Miren, hay algo que quiero comentarles que me sucedió con alguien cercano que conocía el proyecto y yo se lo muestro ya de listo y le digo, Chamo, ¿qué tal? ¿Te gustó? Sí, sí, me ha gustado. Pero el tipo sin emoción alguna, pero me diciéndome que sí le gusta. Oye, pero dime algo más. Sí, sí me ha gustado, pero lo que tengo es una pregunta para ti. Sí, pero ¿cuál pregunta es esa? Mano, ¿tú pusiste a cantar reggae a Luis Silva o Luis Silva te puso a cantar Llanera T? ¿Tú sabes esa respuesta? Porque yo no la sé todavía. No, obviamente tú me pusiste a cantar reggae. O sea, yo es primera vez que canto reggae. No, pero yo creo que son las dos. La fusión es maravillosa y no pareciera que concordaran o que engranaran y miren lo lindo que sonó y que se fusionó. Se engranó de manera maravillosa. Y bueno, esa experiencia y esa anécdota con esa persona cercana, me dejó esa duda que ya ustedes me la disiparon. Ahí lo veo. Gracias.